Televisa presenta Contaron que te vieron dando besos A otros labios, no los míos Y hoy me abraza la cruel verdad Triste y amarga que tú a mí me has mentido Por un beso traicionaste mi cariño Has dejado mal herido mi pobre corazón No te odio, solo pena por ti siento Te entregué mi amor eterno Y no le diste su valor Por un beso, por un beso Te burlaste de mí y no te guardo rencor Por un beso traicionaste mi cariño Has dejado mal herido mi pobre corazón